Presidente del Grupo Parlamentario del PSC, el Parlamento, muy buenas, gracias por atendernos. Ahora mismo las dos opciones políticas que toman fuerza son la aplicación del artículo 155 por parte del Estado y por parte de los independentistas la Declaración Unilateral de Independencia. En primer lugar, ¿qué cree que pasaría si se aplica el 155? Nadie sabe cómo se aplica ni cómo se deja de aplicar, porque en política hay que saber no sólo dónde te metes, sino cómo saldrás de ahí. Y por lo tanto yo digo, ¿por qué nos vamos a resignar ya a ponernos en ese escenario si no ha sido necesario hasta ahora? Porque ahora se dice, no, esto de la Declaración de Independencia es grave, es gravísimo, no quiero quitarle ninguna importancia. Pero es que no lo era cuando aprobó el Parlamento la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Era gravísimo y no se aplicó el 155. Por lo tanto, el Estado dispone de diversos instrumentos y los ha de utilizar con mesura, con proporcionalidad y con inteligencia. Y sobre todo, porque nos hemos de resignar, impidamos que se produzca la DUI, impidámoslo antes, hagamos posible un diálogo que ya sabe el que dialoga y el que negocia, que nunca va a estar, nunca lo va a conseguir todo, pero eso lo deben saber las dos partes que se sientan a negociar. Hombre, y si no son capaces de negociar entre ellos, pues quizá que confíen en un tercero que les ayude, ¿por qué no? Pero yo no me resigno. Nosotros vamos a pedir diálogo hasta el último día, porque es que nos parece que la alternativa es nefasta para todos. ¿Y qué cree que pasará si los independentistas declaran unilateralmente la independencia? Bueno, de entrada lo que va a pasar es que el gobierno va a llevar ese acuerdo, si toman forma de acuerdo, es que tampoco se sabe esto. Parece que se va a convocar un pleno para que comparezca el presidente. Tampoco está claro que vaya a haber un acto formal, es que no lo sabemos, ¿no? Y por lo tanto especular sobre cosas que uno no sabe, pero en cualquier caso, si hay un acto formal, desde luego el gobierno lo va a llevar al Tribunal Constitucional, como ha hecho hasta ahora siempre. ¿Y qué hará el Tribunal Constitucional? ¿Aquí no lo reconocen ya? Bueno, pero tampoco lo han reconocido muchas veces y luego han seguido recurriendo a él. Por ejemplo, el PDCAT no reconoce al Constitucional, pero gracias al Constitucional tiene grupo parlamentario en el Senado y no han renunciado a él. Cada vez que hay una sentencia siempre presentan un recurso. Por lo tanto le dicen, no te reconozco, pero por si acaso. O sea que, en fin, hay que ver en qué término se produce y qué efectos concretos. Porque la verdad es que la declaración de independencia, yo a veces digo, bueno, si nadie te la reconoce, es como cuando yo digo que soy guapo. No he encontrado a nadie que me diga, oye, es verdad, Miquel, tú eres un tipo muy guapo. Me dicen otras cosas. Entonces, yo creo que declararse independiente, si al día siguiente, ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, te dice, ah, pues yo reconozco que usted es un Estado independiente, has hecho el ridículo, un brindis al sol, digámosle como sea. No quiero quitarle gravedad, pero tampoco nos pensemos que es la mundial. Porque hay países en el mundo que se han declarado independientes y llevan años esperando que alguien les diga que sí. Cuando usted se ofrece personalmente como mediador entre las dos partes, ¿lo hace sinceramente? ¿Realmente cree que hay una posibilidad, por mínima que sea, de las posturas? Yo no me he atrevido nunca a decir mediador por una cosa que, para que alguien pueda mediar, las dos partes le han de reconocer una autoridad, y no es el caso. Lo que nosotros decimos es que las propuestas que hacemos pueden servir para construir ese acuerdo. Y llamamos a todo el mundo a no rendirse antes de hora. Es decir, porque hay mucha gente que está como resignada ya, que no, esto acaba fatal, esto acaba fatal. Y yo digo, bueno, es verdad, tiene muchos números, pero no nos rindamos, intentemos hasta el último o el penúltimo momento arreglarlo por la única vía. Tarde o temprano va a haber ese acuerdo, pero cuanto más tarde, más difícil va a ser, más costoso, habremos perdido más tiempo, más energías, y se habrán generado heridas difíciles de curar. ¿Tarde o temprano va a haber ese acuerdo? ¿Está convencido? Claro, porque si no, ¿qué alternativa hay a estar 20 años en un pantano de reproches, de represiones, de actuaciones por la fuerza, de resentimiento? Es que no lo quiero ni imaginar, aunque, en fin, lo estoy verbalizando, o sea que sí que lo he imaginado, ¿no? Pero es que tarde o temprano vamos a tener que ponernos de acuerdo. Yo creo que la gente empieza a percibir, ni desde Cataluña se puede imponer al resto de España, que es España, ni desde España se puede imponer a Cataluña una manera de ser español que aquí no sea reconocida o que no sea entendida. ¿El Partido Socialista, el PSC, están claramente del lado del gobierno, del Estado, en este conflicto? No, del gobierno no, del Estado sí. Nosotros del gobierno no, porque al gobierno le hacemos responsable del problema también, no digo ni principalmente, pero también. El gobierno es el de la operación Piolín, no podemos estar al lado del gobierno. Ahora, al lado del Estado, del Estado de Derecho, de la integridad territorial de España, de que se cumpla la ley, de que las instituciones sean respetadas, eso sí, pero no es lo mismo. Yo marco esa distancia porque creo que, en fin, que merece la pena separar. El Estado no es el PP, el PP no es España. Por lo tanto, nosotros estamos junto al Estado y colaborando con el gobierno del PP en la medida que estemos de acuerdo en lo que haga y cuando nos lo haya consultado antes, si es que lo hace. ¿Acepta usted que alguien le diga que parece en estos momentos que las cosas van a acabar de una forma o de otra, pero por las malas? No me resigno. O sea, lo acepto porque yo también, en muchos momentos, al día que dices, esto ya nos ha superado a todos y esto ya no tiene vuelta atrás, esto no tiene solución. Pero afortunadamente, después cambio de opinión y digo, no, no, va, hace esa llamada, hace esa visita, preocúpate por este, por aquel, haz un escrito. O sea, yo no me resigno, no me quiero resignar. Es que creo que los políticos no tenemos derecho a resignarnos a eso porque las consecuencias del desastre la pagarán los ciudadanos que son quienes en algún día confiaron en nosotros para evitar problemas como este. Nos hemos enterado de que las juventudes del PDCAT le han enviado un CD para que lo ponga y baile mientras se declara la independencia. No sé si le habrá llegado o no, pero yo lo que le quiero preguntar es qué tendría que pasar para que Miquel Iceta volviese a tener ganas de bailar. Bueno, yo la verdad, ahora quedaré muy mal, pero yo soy un poco bailón. O sea, que de vez en cuando se me van a los pies. Yo si escucho música y es buena, no he recibido el CD, supongo que será de Queen, por lo tanto, pues... Sí, será de Queen, decía que lo me llamó. Por lo tanto, seguro que si lo recibo lo usaré y me lo pondré, ¿no? Pero yo bailaré muy a gusto el día que podamos decir que hemos solucionado esto y que hayamos superado un conflicto que puede tener consecuencias muy fastidiadas para todos, ¿no? Por lo tanto, ese día bailaré mucho más a gusto. Miquel Iceta, muchísimas gracias por habernos. Gracias a vosotros y hasta pronto.